Ya viene Jesús en las nubes, su iglesia lo está esperando Ya todo lo dicho por Cristo en la tierra se está cumpliendo Jesús no le miente a nadie, con hechos lo está confirmando Llegó el tiempo mi amigo y hermano de prepararnos Al cielo se van los que esperan y al mundo han renunciado Y con obediencia a Cristo en su nombre se han bautizado Pronto sonarán las trompetas, pronto se oirá su llamado Jesús vendrá por su iglesia, así no le guste al diablo Yo quiero decirle a las gentes que Cristo hoy está ofreciendo Vida eterna pa'l que quiera y con amor aceptarlo Pues Cristo no quiere que nadie en este mundo se pierda Llegó el tiempo mi amigo y hermano de prepararnos Al cielo se van los que esperan y al mundo han renunciado Y con obediencia a Cristo en su nombre se han bautizado Pronto sonarán las trompetas, pronto se oirá su llamado Jesús vendrá por su iglesia, así no le guste al diablo Llegó el tiempo mi amigo y hermano de prepararnos Al cielo se van los que esperan y al mundo han renunciado Y con obediencia a Cristo en su nombre se han bautizado Pronto sonarán las trompetas, pronto se oirá su llamado Jesús vendrá por su iglesia, así no le guste al diablo